Taiwán se prepara ante la posible invasión de China. Ayer, lunes 25 de julio, las fuerzas de defensa aérea de Taiwán llevaron a cabo un simulacro en el distrito de Wanan, en Taipei. En él se ensayaban mejoras para poder reducir así la posibilidad de daños y heridos ante un nuevo posible ataque por parte de China. El motivo de realizar ejercicios de defensa antiaérea con civiles son las crecientes tensiones militares que han ido surgiendo con las fuerzas chinas. Los habitantes de Taiwán recibieron mensajes que alertaban de misiles provenientes del exterior para que así pudieran participar en el simulacro en el que preparaban para un posible ataque aéreo chino. A la una y media de la tarde sonaba ya la sirena que llevó a la evacuación obligatoria de las calles, además del confinamiento de 30 minutos en las ciudades del norte del estado de Taiwán. Después del ejercicio de simulacro al que llamaron Wanan, que significa paz eterna, el alcalde de Taipei comunicó a los ciudadanos que era necesario hacer estos preparativos para prevenir en caso de guerra.